¿Y en qué momento te percataste de que aquello que en su momento profetizaste había llegado? Cuando tienes consulta clínica y te das cuenta que tienes delante de ti a un hombre que tiene adicción al sexo, adicción al cibersexo, al sexo telefónico. Pero eso en los 80 o en los 90 ya habría adictos al sexo o no. Claro, siempre ha habido. Claro, por eso digo, ¿en qué momento dices ahora sí que se nos ha ido de las manos completamente? ¿Qué era lo que tú temías? Yo creo que la década de los 90 ha sido decisiva. Y sobre todo cuando no hay educación sexual. Hemos carecido de una educación sexual. Para que te des una idea de dónde estamos, Suecia desde el año 1955 tiene una educación sexual obligatoria. O sea que todos los niños suecos y todas las niñas suecas, independientemente de lo que piensen sus padres, necesitan unos conocimientos básicos. Y el Estado se los suministra como suministra cualquier otro tipo de conocimientos. Aquí en España todavía estamos discutiendo la necesidad de la educación sexual. Y hay gente que habla del pin parental. Y hay gente que dice que en las escuelas no hay pin que meter absolutamente nada de educación sexual. Fíjate cómo andamos. Y mientras tanto, nuestros chicos y nuestras chicas aprenden sexo con la pornografía. Esa es la realidad. Yo creo que si hubiera programas de educación sexual sistemáticos, científicos, no ideológicos, no religiosos, desde primaria hasta la universidad, probablemente podríamos aminorar los efectos de ese consumo precoz y abusivo del porno. Pero probablemente no las tengo todas conmigo, pero es que hemos abandonado a nuestros menores en los brazos del porno. Les hemos dicho búscate la vida. Y los chavales se buscan la vida, claro, porque tienen necesidad de conocer y de saber. Y nosotros les hemos dicho pues no. Y los papás y las mamás les da vergüenza hablar de esos temas. Les da vergüenza hasta incluso besarse delante de sus hijos. Yo mañana voy a hablar con padres y les voy a decir esto. Oiga, hay niños que crecen pensando que sus papás son hermanitos porque no se besan delante de ellos, no se tocan. Bésense ustedes delante de sus hijos, abrácense y transmitanles la idea de que el sexo es positivo, de que el papá y la mamá se quieren, que tienen relaciones sexuales y que papá jamás violenta, humilla, veja a la mamá y que todo se hace de mutuo acuerdo. Ese es el modelo que tienen que plantear. ¿Para qué? Para hacer la competencia al porno. Porque en el porno lo único que ven es violencia. Y que el hombre impone su ley y la mujer se somete. La mayor parte de las películas sexuales que hay, el protagonista es el hombre. Es su erección. Es su pene de 22 centímetros. Es su pene que está en erección una hora y que eyacula cantidades ingentes. Tú sabes la cantidad de complejos que tienen los chavales. Me preguntan a mí, ¿cuánto dura una erección? ¿Cuál es el tamaño del pene? ¿Qué es lo normal? Están acojonados de que su pene, desde luego, no tiene nada que ver con el que está viendo. Y dicen, bueno, ¿dónde voy yo con esto? Entonces, frustraciones, desilusiones, desesperanza, pues claro, porque los modelos que ofrecen el porno son terribles. Está cambiando no solamente el concepto de sexualidad y el concepto de relaciones sexuales, sino también la propia estética corporal. Los chavales se afeitan los genitales. Hay chicas que se ponen piercing en los genitales, tatuajes. Está transformando esto. Incluso las conductas sexuales. Penetración anal, vaginal y bucal, alternativamente, sin solución de continuidad y sin condón. Ojo, ¿eh? Esto es la leche. Entonces, ¿qué van a hacer los chavales cuando tengan su primera relación sexual? Pues replicar lo que han visto. Y entonces te puedes encontrar chavalas de 12-13 años que tienen penetración anal con dolor, sin placer, y que lo hacen porque el chico le pide, porque le dice que si no lo hace se va con otra, porque dice que sus amigas lo hacen, y porque a la chica del porno le va fantástico. Y que la penetración anal es lo más guay. Pero a los 12 años, sin preparación, sin formación, sin lubricación, es una temeridad hacer una penetración anal. Porque puede haber desgarros anales. Porque puede haber lesiones anales. Y a esa niña le podemos fastidiar su vida sexual. Esa niña no va a querer luego tener relaciones sexuales. Va a desarrollar una disfunción sexual que llamamos vaginismo, dispareunia o una falta de deseo, claro. Por tanto, la que peor parte de esto es la chica. Las chicas son las que se comen el marrón de todo lo que está pasando. Son las que sufren realmente las consecuencias. Y yo creo que teníamos que hacer una llamada de atención sobre esto, porque hay muchas niñas que están hipotecando su vida afectiva y sexual, su futuro sexual, por esto. Porque no tienen criterios, no tienen referencias positivas. Yo defiendo que la sexualidad es una dimensión positiva de la vida, que tiene que ver con la salud, el afecto, el respeto, la libertad, el placer, claro, el deseo, la pasión, pero siempre que se dé en un concepto de mutuo acuerdo. Siempre. Si no hay mutuo acuerdo, eso ya no es sexualidad. Eso es violencia. Y por lo tanto tenemos que delimitar bien una cosa y otra. Entonces tenemos que decir a los chicos que, lo que les digo yo, pues que van a disfrutar de su sexualidad, claro, pero que esperen, que no lo hagan de cualquier manera, que no consuman alcohol y drogas mientras tanto, que elijan una persona que les quiera, que les estime. Hay, en ese documental que hemos citado, hay chicas que dicen que hacen una mamada por los apuntes. Si me das los apuntes, te hago una mamada. Es decir, hay una frivolización de la sexualidad. A mí me parece que preocupante. Como profesional de la salud, yo me dedico a esto. Yo me he dedicado a que la gente tenga una vida sexual saludable y que está muy bien. La gente, cuando hace el amor y se lo pasa bien, es muy saludable, está más contenta, más comunicativa. Es estupendo tener relaciones sexuales. Pero el porno violento es otro mundo, es otra historia. No tenemos que mezclar una cosa con la otra. Por tanto, de esa perspectiva positiva de la sexualidad que yo defiendo, me resulta terrible, preocupante, que haya niñas que les pasa esto. Y también, niños, a mí no me gusta el modelo de hombre que propone el porno. Que es un homínido, un hombre salido, con una polla enorme, que está ansioso por penetrar a la mujer por todas sus oquedades. Obsesionado. Hombre, los hombres también tienen emociones, también les gusta la ternura, el afecto, los abrazos. En el porno no hay besos, no hay abrazos, no hay ternura, no hay comunicación, no hay ligue, no hay seducción. Pin, pan, pum. Aquí te pillo, aquí te mato. A mí me parece terrible que los jóvenes se queden con esa idea, porque no tienen otro modelo. Ese es el asunto. Has metido ahí, bueno, yo llevo tatuajes y he tenido piercing, si no es por la pornografía. Bien, vale. Pero te digo que hay actores que tienen ciertos tatuajes que los chicos también quieren seguirle. Es decir, en España, a mí me parece que los actores porno, las actrices porno, son héroes nacionales. Yo he visto entrevistas en Leitmotiv o en La Resistencia Act, incluso con Jordi Évole, entrevistas que ha hecho a Nacho Vidal, donde se les trata como héroes, como educadores sexuales. Pero bueno, esos no son educadores sexuales. Nacho Vidal, un señor que tiene 3.000 películas... Son trabajadores, quiero decir, pueden ser buenísimas personas. ¿A qué aplica esto de no culpes al juego, no culpes al jugador? Pero el modelo que ofrecen de violencia, entonces, a mí me parece que no es como para decir que son educadores sexuales. De hecho, en el documental sale Erika Last, que es una directora de cine pornográfico. Sí, habla de un pornoético. Ah, bueno, y Vivian Noray, que fue directora y... Eso es, eso es, sí. Bien, si me dices, ¿qué prefieres? ¿Ese tipo de vídeos al violento? Claro. Pero el problema es que no tenemos vídeos sexuales eróticos. Es para adolescentes. Es decir, vídeos cortitos, porque no le des una película de una hora a un chico. Vídeos de 8 o 10 minutos eróticos, bonitos. Que haya una web porno solo de ese tipo de vídeos. No tenemos. Y mientras no tengamos una web porno, si conoces a alguien que tenga mucho dinero y quiera invertir en esto, que lo haga, porque yo lo voy a apoyar incondicionalmente. Y va a ser un negocio, seguro, porque necesitamos vídeos eróticos para competir con los porno violentos. Es la única manera que tenemos. Porque los chicos van a usar los vídeos. Sí o sí. Nos guste o no nos guste. ¿Estamos de acuerdo o no? Los vídeos van a utilizarlo en una sociedad hipersexual y de pantallas. Tiene un efecto demoledor. Importantísimo. Entonces, ya que los van a utilizar, que utilicen vídeos eróticos. Por ejemplo, hay gente que dice la epilografía toda es igual, hay que abolirla, hay que prohibirla. Ahora, ¿qué pasa con el tabaco? ¿Qué pasa con el alcohol? Vamos a ser realistas. Aparte que es imposible eso. Es imposible. ¿Quién controla internet? ¿Quién regula eso? ¿Quién regula los miles de web porno que hay en Panamá o en los paraísos? ¿Qué juez español? Es imposible. Entonces, lo que yo hago es decir a los padres, por muchos controles que pongas, si no capacitas a tus hijos en el manejo responsable de un móvil y del consumo de pornografía, poco vamos a adelantar. Entonces, la clave está en capacitar. Fíjate, yo lo que propongo es que antes de que un niño vea porno, que tenga otra mirada diferente a la sexualidad y pueda decir no quiero eso. Entonces, la pornografía violenta solo desaparecerá cuando deje de consumirse. Nunca antes. Y, por tanto, esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de estimularnos, que sean estímulos saludables, fantásticos, y está muy bien tener relaciones sexuales, pero no violenta, no violenta. Eso es lo que yo trato de decir. Y, por tanto, decir a los padres que hablen con sus hijos, que respondan a sus preguntas, que traten de dotar de habilidades de empatía, de comunicación, de valores de respeto.